Bueno, yo me ubico acá, para que ustedes puedan ver, después de haber revolcado las piedras y haberlas sacado amontonado, miren tengo esto, y acá comienza a aclarar otra vez el agua, entonces es importante para saber dónde está el lecho de roca, cosa que se ve acá, ahorita se los muestro bien. Ok, no sé si se ve mi cabeza, me voy a acomodar acá, vamos a ver qué pongo para sentarme, amigos, ustedes tienen que ser recursos, por ejemplo, estas zonas son frías, entonces qué pasa con el frío de estas zonas, que no es bueno permanecer mucho tiempo mojado, no es bueno permanecer mucho tiempo mojado, tienen que cuidarse, entonces aquí alcanzan a ver el lecho marino, el lecho rocoso, perdón, entonces vamos a sacar las piedras grandes, que nos echamos una juagadita, así como se lo hubiéramos pasado por la batea, y comenzamos a concentrarnos aquí donde queda la tierra un poco más fina, entonces vamos a jalar, vamos a lavar para que baje toda la tierra fina, y que salga lo que no nos sirve, tengan siempre cuidado con el machete, nunca lo dejen lejos de ustedes, porque ustedes no saben si esto es un terreno de paso de una serpiente, ustedes no saben, de verdad no saben con qué se pueden encontrar, entonces yo estoy hablando y todo, pero uno también tiene que estar muy pendiente del sonido, escuchar todo hermanos, porque usted nunca sabe, mientras está distraído, porque esto lo distrae a uno demasiado, lo absorbe, entonces mientras usted está distraído, matanga dijo la changa, llega un animalito, y tenga, entonces ahora vamos a recoger toda esta arena, que está debajo de esa piedra, a ver con qué nos encontramos, otra cosa, si ustedes ven un animalito que cae dentro del cernidor, no lo maten ahí estripado, sáquenlo, yo lo saco así, comienza uno, a darle la vuelta así en circular, y a botar la suciedad, no se preocupen, como les digo, el oro pesa 8 veces más, que la piedra, y la tierra, entonces, es muy fácil, también hay que preocuparse tanto, como les digo, no será, pero si encuentran algo, bendito sea el señor, y si no, bendito sea el señor, démosle gracias, a la vida, por dejarnos hacer estas cositas, y si no lo puedes hacer, por lo menos, que lo veas, que lo veas, que sepas cómo se hace, algún día tengas la oportunidad, algún día vienes aquí a conocerla, cuando quieras, tú, amigo de, piérdale los miedos, puedes venir aquí, cuando quieras, somos amigos, los miedos, mi casa, mi casa es la casa, de cada uno de ustedes, y de manera humilde, se las, se las ofrezco, para que vivamos, una experiencia bonita, aquí estoy limpiando, esto es para hacer una prueba, entonces no me voy a, a esforzar, por, por estar mostrándoles todo, sino, más bien, cuando termine de sacar, el mugre, yo, salvingtos, 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 Gracias. Gracias. Nada. Les puedo decir que esta tierra es muy rica en metales, pero no veo, es que veo unos puntitos. Gracias. 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 Encontré una puntica Una pepita Encontré un puntico Encontré dos punticos de oro Super chiquititos Ya se los voy a mostrar Encontré dos punticos de oro No, es que están chiquititos Dos punticos pero muy chiquititos Eso es como polvo de oro Y no es lo que quiero Bueno No es lo que quiero Voy a intentar otra más Y apenas encuentré algo Pues yo les digo ¿Vale? No es lo que quiero